todavía no nos sigues en el canal secundario pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos god of war the witcher howards legacy harry potter fifa de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad saiyan bienvenido saiyans al canal y a un nuevo vídeo de dragon ball xenoverse 2 os echaba muchísimo de menos estos días han sido un wow muy locos pero bueno vais a tener una sorpresita en el canal bastante interesante nuevo evento antes de nada darle al botón de like petarlo reventarlo porque seguimos jugando eventos de dragon ball xenoverse 2 por supuesto la batalla definitiva contra jir en 100% de poder donde podemos conseguir diseños llaves de personalización mascotas cc un montón de cosas y también os voy a explicar que lógicamente podéis ganar si adquirís los 100.000 puntos tp podéis ganar el nombre de avengers y la ropa de bérgamo con 50.000 vale por si no tenéis pues bueno pues la ropa de bérgamo pues que sepáis que la ropa de bérgamo vais a poder conseguirla en este evento para todos aquellos que me decís marc ostras es que tengo que tengo que coger y yo que sé conseguir la ropa de bérgamo que me lo perdí en un evento pues nada que sepáis que la podéis conseguir en este en este evento eso sí tenéis que petar el botón de like y qué os parece si vamos a jugar y a buscar una partida en dragon ball xenoverse 2 ya estamos gente en el evento de la batalla definitiva del señor jiren 100% de poder vamos a ver qué fuerte es este jiren tengo mi personaje que creo que no tengo ni las habilidades puestas vale ola mortal muy bien muy bien la he cagado no tengo ni transformación ni nada perfecto perfecto me encanta me encanta esto o sea va a ser una batalla antológica porque no tengo no tengo no tengo apenas habilidades o sea si quedo último da gracias pues voy a spamear la bola mortal voy a spamear la bola mortal gente es lo único que tengo spamear la bola mortal es que no tengo nada más no tengo absolutamente nada más que spamear la bola mortal ojo cuidado ojo cuidado mira tigre se ha marchado tigre ha visto que tigre ha visto que la cosa suena a ra escupido papá y el pum 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 y ha dicho hostia me piro vale vamos a darle la bola mortal bueno es para que veáis el evento un poquito para que veáis si podéis conseguir diseños podéis conseguir cositas no hagáis lo que he hecho yo ir con las habilidades claro es que me he cambiado la ropa del personaje y la he liado un poco ir con habilidades como toca no hagáis como yo que si no la vais a liar y poco más os puedo añadir poco más os puedo añadir aquí que disfrutéis de los eventos que todavía se hacen en dragon ball sino a ver dos todavía sirven para hacer cositas que os van a gustar bastante y nada yo quería dejar los aquí un vídeo porque creo que merece la pena bastante y poco más gente muy poco más os he hecho mucho de menos volver a la regularidad y los vídeos al canal vale os enseñaré porque he pasado por una situación un poquito complicada pero bueno estamos bien estamos activos estamos se ha adelgazado y todo estamos bien estamos activos estamos a tope y con ganas de enseñaros por supuesto mucho contenido de dragon ball lógicamente entonces pues bueno pues esto es lo que hay y vamos a disfrutar un poquito de bueno voy a tener que derrotar a a kefla estoy muy oxidado con el dragon ball x no verse 2 muy oxidado pero bueno voy a intentar darle golpes como si otra cosa pudiese hacer le tiro la bola mortal vale la he reventado vale vamos a salir fuera antes de que pase algo bueno pues estos eventos suelen ser bastante entretenidos aunque sí que es verdad que dragon ball x no verse 2 ya falta el dlc super hero y aquí hay que hacer otra cosa gente aquí lógicamente hay que hacer otra cosa porque si no vale me está dando a mí ahora jiren hombre jiren me piro eh bueno pues no me piro me ha reventado no me piro eh me parece que no me piro eh tenéis que liberarme gente tenéis que liberarme de la mejor forma posible tigre junior ha vuelto tigre es el que se ha ido antes ojo cuidado que tigre dejar el móvil cargando tigre es el que se ha ido antes tigre ha visto que la cosa no suena rara y ha dicho escubí un papá vale tiramos el ki por arriba límite superado y recuperación vamos bien eh me tiro una cápsula voy a tirar la bola mortal que a lo mejor le doy hombre con dos minutos pero es que no voy a quitar mucho no voy a quitar mucho porque no tengo las habilidades puestas ha sido un fallo de ha sido un fallo del directo ¿sabéis? un fallo del directo ha sido pero bueno no pasa nada no os preocupéis que lo arreglo lo soluciono bueno por lo menos el evento completarlo tenemos que completarlo completarlo el evento tenemos que completarlo como sea vamos a ver vale vamos ya ya está hecho esto hombre ya está hecho esto hombre vamos 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 tira tírale tírale un minuto doce un minuto doce que lo podemos completar eh lo podemos completar gente un minuto doce un minuto doce o sea lo veo lo veo un minuto lo veo eh y todavía estar en el top 3 tirando bolas mortales todavía estar en el top 3 tirando bolas mortales tú espérate que lo consigo espérate que lo consigo ojo cuidado eh ojo cuidado vamos a ver vamos 15 segundos está hecho gente esto está hechísimo esto te lo digo yo que está hechísimo pero hechísimo de verdad eh otra bola mortal que no me va a dar tiempo a darle nada Jiren Jiren se pira Jiren se pira vamos a ver que hemos porque como se ha ido tigre vamos a ver que puntuación he sacado ojalá hubiese sacado yo que sé en el top 3 me gustaría bastante pues no he entrado en el top 3 porque por poco pero no he entrado a ver si me dan algo diseño 373 vamos a verlo podéis conseguir mascotas cc podéis conseguir diseños podéis conseguir llaves de personalización y además con 50.000 puntos la ropa de Bérgamo vale disponible el evento de Jiren la batalla definitiva es una pasada este evento es una auténtica pasada y ahora vamos a ver el 373 el diseño 373 y poquito más gente poquito más os puedo decir en Dragon Ball Xenoverse 2 se viene una transición se viene un cambio el evento lo tenéis disponible hasta lo tenéis disponible hasta el día 15 todavía queda bastante el diseño es ajustes de diseño 373 373 bueno 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 no está mal no está mal así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado podéis darle al botón de like suscribiros activar la campanita para cualquier cosita y nos vemos como siempre en un nuevo evento aquí en el canal muchas gracias y hasta la próxima Saiyans chao chao